Vamos a establecer nuestro contacto directo con el Reino Unido, allí se encuentra la patóloga argentina, pediátrica, la señora Marta Cohen. Doctora, tenga usted buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, Santo? Bueno, la preocupación, mire, hace unos días en el New York Times, hoy en el Washington Post, en su edición de hoy, ya más preciso, ya con la palabra oficial, hablaban los infectólogos importantes que conocemos en los Estados Unidos, que dice lo siguiente, de cada cuatro personas que ingresan infectados por COVID a una clínica, a un hospital público, donde fuere, una de esas cuatro es niño. Sí, esa situación no la vemos en el Reino Unido. En el Reino Unido yo trabajo en uno de los cinco hospitales pediátricos y a pesar de que estamos teniendo 35.000 casos diarios, hay en este momento, le puedo decir en mi hospital, cuatro niños internados con COVID. Repítame, ¿cuántos tienen internados? No, no, tenemos 35.000 infectados por día en el Reino Unido. ¿Habían llegado cuánto antes, doctora? La última vez que hablamos con usted que había una gran baja, ¿se acuerda? Sí, estaban en 21.000 más o menos, pero habíamos llegado a 68.000. ¿Y no estuvieron más bajos? Habíamos llegado a 68.000. Luego bajaron a 20.000 y ahora estamos en 35.000, 32.000 diarios. ¿Cómo se entiende eso? Porque digo, vacunó mucho al Reino Unido. Exactamente, ahí está, esa es la diferencia. Por eso, en Estados Unidos está teniendo 204.000 casos diarios, está teniendo a veces 1.500 fallecimientos diarios. En el Reino Unido, con unos 35.000 casos diarios, a veces 32.000, a veces 38. Estamos teniendo, por ejemplo, en el día de hoy hubo, o sea, el día de ayer se registraron unos 170 fallecimientos, pero los niños son muy poquitos los infectados y esto tiene que ver con que el 80% de la población adulta ya tiene las dos dosis y casi un 80%, digamos un 79%, más o menos tiene las dos dosis, y casi un 90% tiene al menos una dosis mayores a 18 años. Se está vacunando a los niños de 16 años y, por supuesto, a todos los niños 12 a 16 con comorbilidades. Pero esto tiene que ver con que los niños no son los que transmiten, no son los grandes transmisores de la enfermedad. Los grandes transmisores de la enfermedad son los adultos. Entonces, cuando hay una gran contagiosidad en la comunidad los niños también se van a enfermar. Es decir, los niños sí se infectan, pero los niños tienen una inmunidad innata. Justamente estaba leyendo un artículo publicado en la revista Nature en esta semana, en donde habla de que por qué los niños, es el misterio de por qué los niños no se enferman tanto como los adultos. Y la realidad es que sí, es porque la inmunidad innata de los niños los ayuda a ellos a sobrevivir a esta pandemia de una manera, digamos, la pandemia los evita más. A pesar de que sí se pueden contagiar. Por eso les digo, desde que comenzó la pandemia, en mi hospital hemos tenido 101 casos desde marzo del 2020. ¿Pero puede ser que este mayor contagio sea por la variante Delta? Claro, por supuesto, porque todas las variantes se van haciendo más contagiosas y el problema con la variante Delta es que es un 60% más contagiosa que las anteriores. Yo estimo que es un 120% más contagiosa desde que comenzó la pandemia. Ahora, el tema es, hay que vacunar a los niños. Esa es la pregunta que entiendo yo que viene, ¿no es cierto? La situación en el Reino Unido no indicaría eso, pero están por comenzar las clases. Acá, ya comenzaron las clases hace unos poquitos días. Entonces, le van a hacer muchísimos testeos a los chicos dos veces por semana, tres veces por semana, para mantenerlos a los casos positivos que no ingresen a la escuela. Pero todavía se debate en el Reino Unido si se va a vacunar a los jóvenes, a los niños de 12 a 16 años. Esa decisión se va a tomar en los próximos días. ¿Y por qué es esto de que aún se debate? ¿Por qué no decimos sí, vacunemos a los niños ya? Y la realidad es que es por dos situaciones. Una es el costo-beneficio. Si nosotros tenemos una población adulta bien vacunada, la posibilidad de que los niños se infecten, se enfermen y se mueran es muy baja. Eso es lo que está pasando en este momento en el Reino Unido, donde hay mucha más población adulta vacunada que en Estados Unidos, que tiene estados muy bien vacunados y estados muy mal vacunados. El riesgo de fallecer es de 0.17 cada 100.000 habitantes para los niños sanos de 12 a 16 años. Y el riesgo de la vacuna no se conoce a largo plazo porque las vacunas que se utilizan de Pfizer o de Moderna pueden producir en los niños miocarditis, que en general ha evolucionado bien, pero a veces ha requerido internación en terapia intensiva. Usted habrá escuchado del síndrome inflamatorio multisistémico grave que se produce en los niños sanos que han tenido COVID. Bueno, también se puede producir por la vacuna. Eso se ha descrito recientemente. Entonces, el costo-beneficio, si la población adulta está muy bien vacunada, aún no se sabe. Y además hay otro motivo, que es la equidad. Solamente el 1.26% de los países subdesarrollados, emergentes, están vacunados. Entonces, de alguna manera, hay que permitir la distribución de las vacunas al mundo. Solamente el 24% de la población del mundo está vacunada. Y necesitamos más del 75% para poder terminar con la pandemia. Doctora Marta Cohen, le agradecemos su gentileza. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.